En el contexto del Día Internacional de la Alfabetización y en el contexto del Día Nacional de la Educación de Adultos, quiero entregar un cariñoso saludo a todas las personas que hoy día están desarrollando nivelación de estudios de educación de adultos en nuestro país y en nuestra región de O'Higgins. Sé todo el esfuerzo que hoy día están desarrollando para cumplir con los propósitos académicos y también propósitos formativos que les brindará un futuro mucho más próspero. La educación es el elemento más transformador que hoy día tiene la sociedad y por lo tanto hoy día tener en nuestra vida una meta que cumplir es precisamente los estudios. Así que les deseo y les transmito toda mi gratitud frente a estos esfuerzos que hoy día están desarrollando. Un saludo de parte de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de O'Higgins. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!